Ahí está en cámara lenta. Ve que es natural, ¿verdad? Ve que es natural, ¿verdad? Esa es la oscilación que no es controlada. Es solo la propiedad material de los músculos. Eso no es por el control. Eso es por la tensión artificial de los músculos. Volviendo a la computación morfológica, tenemos que repensar esa idea del control. A ver, algunos ejemplos ahora de lo que llamamos el poder de los materiales. Este es un robot pez, es el robot más estúpido que se nos puede ocurrir. Tiene una sola articulación y lo único que se puede hacer es mover la cola. Si los materiales son los correctos van a ver que el movimiento es muy natural. Es increíble. El octopus, el pulpo también hicimos un robot pez. Un sistema muy blando. Y el problema es que tiene grados infinitos de libertad. ¿Cómo se controla esto? Porque el sistema de control está tensado para sistemas rígidos, fijos. No tengo tiempo para explicar todo, pero el día es que hay que pensar literalmente. Acá lo vengo dando. Vamos a ver esto rápido. Este es que los quiero mostrar porque es muy bueno. Aquí vemos un robot que construyó la prima. Ahora, los caterpillars se pueden mover en dos formas distintas. Pueden caer, como una rueda. Pueden arrastrarse. O giran hacia arriba y giran con una rueda y pueden moverse muy rápido. Pueden verlo. Pueden verlo en la parte inferior derecha. Pueden verlo. Por ejemplo, esto es real-time. Es el tiempo real, ¿eh? Exploiting los materiales. Estamos explorando la capacidad del material. ¡Qué rápido! Creo que es fantástico, ¿eh? Es fantástico. Ok. Pero ahora, déjame darles lo que creo que es el mejor ejemplo de demostración del poder de materiales. Es el Universo Coffee Balloon Brickler. Y este es el mejor ejemplo del poder de los materiales. Es como la mano robótica. ¿Cómo funciona? Tenemos este globo lleno de café molido. Y acá una bomba de vacío. Con el globo se lo mueve hacia un objeto. Como el café blando, cuando desciende el globo sobre el objeto, la forma del globo sin ningún tipo de control se adapta a la forma del objeto. Entonces, se aplica el vacío. Entonces, se aplica el vacío. Se endurece. Y con este objeto se puede obtener cualquier objeto de cualquier forma. Fíjense, es el mismo control para todos los objetos. Exactamente el segundo control. Exactamente. En cualquier sistema es imposible con el mismo objeto robótico sujetar o tomar cosas de diferentes formas. Pero con este es increíble lo que se puede lograr. Y después de ver este video me acercaron un montón para preguntarles dónde lo podían comprar. Y el mismo principio se aplica a los humanos, ¿no?, cuando tratamos de tomar un objeto duro, vigilo. Ok, so when you actually, well, let me just show you. When you hold the glass here, for us or a bomba, it's very easy to do, right? Muy fácil para nosotros. And that's because the tissue in the hand is soft. Porque el tejido de la mano es blando. It's passively deformable. And when you grasp the glass, the tissue will automatically adapt to the shape of the object. Ese tejido se deforma en forma pasiva. O sea, se adapta a la forma del objeto que queramos detectar. And this makes it very easy now. Try to hold the glass with pingles. You know, pingles are these things you see there, what you use for sodium. Ahora, tratan de agarrar un vaso con dados, perdón, pedales en dos dedos. Estos pedales, estos objetos para coser, es muy difícil. And you can try later on, if you have pingles on all five fingers, and you try to grab the glass. Pongas un pedale en cada dedo, y para los que no, van a poder agarrar un vaso. So, all of a sudden, we're beginning to see what the materials do for us. They make life very easy for us. Entonces, estamos empezando a darnos cuenta de qué hacen los materiales para nosotros. Cómo nos facilitan la vida. Please, I have to skip modeling things. Sorry. I have to skip... I have to skip some things. Now, I'm wondering... How do I have one? Ok. 10 minutes. Ok. 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 Let me skip... Let me skip... Let me skip...